El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró los ahorros y beneficios que se obtendrán con el proyecto en Santa Lucía. A través de un video que se publicó en sus redes sociales, López Obrador dio algunos detalles de las obras que iniciarán a partir del 1 de diciembre. La pista militar, se mantendría esta pista, que es la existente para el ejército, y se van a construir estas dos pistas, de pista a pista, un kilómetro y medio, de acuerdo a la norma. El terreno nos alcanza para tener las tres pistas. Fíjense nada más la diferencia. Pescoco significaba hasta el 2024 dos pistas. Hasta el 2024 dos pistas. Y se tenía que cancelar esta pista de Santa Lucía y las dos pistas del aeropuerto actual de la ciudad de México. O sea, íbamos a contar con dos pistas. Ahora, porque así lo decidió la gente, vamos a tener las dos pistas del actual aeropuerto y tres. O sea, cinco pistas. Y las vamos a tener a mitad del sexenio. El compromiso es que las vamos a tener en tres años. Y nos vamos a ahorrar cien mil millones de pesos. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la ciudad de México de la mejor manera posible. No cabe duda que el pueblo es sabio, tiene un instinto certero. Sabe lo que conviene. Por eso, lo más grande que hay en la política es la democracia. El gobierno del pueblo y para el pueblo. Aquí estoy con el general Cresencio Sandoval, que va a ser el próximo secretario de la Defensa. Y estoy también con el secretario de Comunicaciones propuesto, el ingeniero Javier Jiménez Esprión. Y con otros especialistas, tanto de la Secretaría de Defensa como del gobierno civil, ingenieros. Y ya vamos a iniciar desde el día primero de diciembre. Ahora estamos haciendo este recorrido aquí en la base militar de Santa Lucía. Queríamos informar. Notimex.